Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Este próximo domingo 21 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir las nuevas autoridades de la Sociedad de Fomento del Barrio Lugo. A partir de las 11 de la mañana en la esquina de San Luis y Cordeu, en la Sociedad de Fomento del Barrio Lugo, se llevarán a cabo las elecciones. Mariela Villegas encabeza la lista violeta, que es una de las dos que se presentarán. Acusó irregularidades en el padrón, entre otras cuestiones. Pertenezco a la lista violeta. Es un color que elegimos porque representa la lucha de la igualdad de las mujeres. Es una lucha que vale la pena lucharla. Y bueno, tenemos un grupo de amigos donde nos unimos por el barrio. Y hay muchos vecinos que quieren participar, pero no los dejan. De hecho, esa es la denuncia que vengo a hacer hoy. Y les agradezco por estar acá. Muchos vecinos quedaron afuera o bajo no sé qué criterio, porque están violados los derechos de los vecinos y obligaciones de los socios que dice el Estatuto. Se violan tres artículos importantes de la condición del socio. Le paso a decir el artículo 13, el inciso B, D y E, lo cual no permite que los socios sean, que no pueden saber qué condiciones de socio están para poder votar. O sea, están vulnerando la posibilidad de que el socio pueda llegar a votar. Tercero, el artículo 31 también no se avisó con la anticipación al socio que iba a haber asamblea con 30 días de anticipación y la exposición del padrón más o menos como tiene que ser. Es verdad que se puede modificar si hay un DNI mal o una dirección mal o algo para corregir o una letra en el nombre. Pero no estar exhibido correctamente el padrón como tiene que ser, los vecinos no estaban enterados. De hecho, hoy por hoy los vecinos se van a enterar ahora conmigo de que hay elecciones el próximo domingo 21 a partir de las 11 de la mañana en la Sociedad de Fomento del Barrio Lugo. Hay muchas irregularidades en cuanto a esto, lo cual yo puedo entender que el actual presidente sea un improvisado, pero no puedo aceptar que entidades públicas que permiten la asamblea ese día no regularice esto. ¿Cómo van a permitir? Con un padrón que no está bien confeccionado para generar estas elecciones. Lo cual esto me irrita mucho como ciudadana, pero sobre todo como socia. Y tengo la obligación de denunciar esto porque soy socia de la Sociedad de Fomento del año 2009. Así que, más allá de que mi lista se postula, yo tengo la autoridad para decir que tendría que ser impugnada y corregir todas estas irregularidades. Y responsabilizo al secretario general de Entidades Públicas, Luis Costa, porque a mí no me pueden decir que ellos no pueden hacer nada. Cuando ellos legislan todo y tienen el carácter de policía como entidad municipal, de vigilar todas estas entidades públicas. O si no, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Qué interés tiene este señor con la Sociedad de Fomento del Barrio Lugo vulnerando los derechos de los asociados? Yo pido ante las cámaras y ante todos que estas elecciones, todos los socios voten, hayan pagado o no hayan pagado, por la falta de respeto que hay hacia ellos. Todos tienen derecho a votar porque esta Sociedad de Fomento la hizo el barrio. No la hizo ni un señor y no pertenece a ningunos señores. La hizo el barrio con mucho sacrificio. Que ahora la hayan pintado, que ahora tengan talleres. Bueno, yo lo puedo entender que hay que arreglar todo antes de las elecciones. Pero no puedo aceptar bajo ningún punto de vista que dejen, no permitan votar a los asociados. Eso no se lo voy a permitir a nadie. Hubo una lista impugnada, la lista azul fue impugnada, no la dejan participar, a pesar de que hay asociados, no las dejan participar, no regularizaron eso para que ella pueda participar. La nuestra está en suspenso, hasta el día de hoy no recibí si fui aceptada o no. Estamos a cuatro días, el padrón es un desastre y yo no sé si voy a poder participar porque no la confirmó. Mi apoderado no recibió ningún llamado. Atención empleados, jubilados y pensionados. Llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus. Préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos. 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 Gracias.